¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves. Hoy tenemos el placer de tener por acá en el CED a nuestros amigos de la Curroba Nicaragüense. Y es que hoy nos vienen a hablar acerca de lo que fue la apertura del laboratorio clínico que ahora cuenta Curroba Nicaragüense, que fue esta semana. Vamos a conocer cómo usted puede acceder a ello. Y es por eso que tenemos el placer de tener por acá a Lili Wester. Ella es encargada de movilización de recursos de la Curroba Nicaragüense. Mi estimada Lili, bienvenida. Un gusto que estés por acá. Muchas gracias. Gracias por el espacio, ¿verdad? Efectivamente, este pasado lunes fue la apertura de nuestro laboratorio clínico ofreciendo, ¿verdad?, exámenes de laboratorio de química sanguínea, uroanálisis, parasitología, seriología, exámenes especiales como electrolitos. Realmente, para nosotros un privilegio poder tener este proyecto de movilización de recursos, generador de ingresos, para poder tener la autosostenibilidad de nuestra institución. Como sabrán, también tenemos otros servicios, ¿verdad?, que nosotros ofrecemos para poder echar a andar aquellos programas y proyectos que brindamos a la población en general de manera gratuita. Así es. Los precios de los costos de los exámenes de laboratorio oscilan desde los 30 Córdoba hasta los 400 Córdoba. Es decir, pues, que no tienen excusa. Pero están muy accesibles. Claro, claro. Es decir, que no tienen excusa para no realizarse un examen rutinario, ¿verdad? Además de eso, decirles de que lo recaudado de este laboratorio nos servirá a nosotros para reforzar aquellos programas y proyectos que nosotros brindamos a la población en general. Conocemos muy bien, y vos lo has mencionado ahorita, que la cruda nicaragüense obviamente tiene una labor increíble, muy loable, en cada uno de sus programas. Que la mayoría son gratuitos y que sobre todo ofrecen un servicio social a la población. Este laboratorio, vos acabas de mencionar, es muy importante porque viene a ofrecer que pueda, obviamente, generar un ingreso que permita a cada una de estas actividades el poder llevarse a cabo, realizarse. Y sobre todo, pues, mencionarte los precios que son muy accesibles. Y cuando hablamos, usted es muy inteligente, sabe que si usted va a un laboratorio, hay muchos exámenes que pueden ser altos, entonces, con un costo alto. En el laboratorio de la cruda nicaragüense, pues, ahora le ofrece un costo adecuado en el cual usted puede realizarse su examen. ¿Es el primer laboratorio que tiene? Nosotros tenemos en otras filiales a nivel nacional, pero en Managua, pues, es nuestro primer laboratorio. Tenemos también nuestro centro de atención psicosocial, que se brindan atenciones psicológicas y medicina general de carácter gratuito. Entonces, esos son programas y proyectos que nosotros venimos fortaleciendo a través de nuestros planes de negocio. ¿El laboratorio está ubicado en Belmonte? Nuestro laboratorio en Managua está ubicado en el kilómetro 7, carretera Sur Reparto del Monte. Ok. ¿Los horarios que va a tener para que la población ya sepa y si va a estar abierto, pues, también toda la semana? Los horarios son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y los días sábado, de 7 de la mañana a 11 del mediodía. Abrimos tempranito porque sabemos que estos exámenes, la gran mayoría, se realizan ahí uno. Sí. Entonces, eso es parte de los requerimientos para que ustedes puedan realizarse su respectivo examen de laboratorio. Ok. Ahora, algo muy importante también en esto es que sabemos muy bien de que ustedes siempre están en pro de poder crear condiciones adecuadas en servicios, en atención, en cobertura en cada uno de sus programas. El laboratorio, vos decías, todo lo recaudado acá va a ayudar y va a permitir a que obviamente se pueda hacer esta inversión o el poder ayudar a otras actividades que ustedes llevan a cabo como Cruz Román y Carabuense. En este caso, hay, por ejemplo, entre más pacientes, pues, mucho mejor. Pero me imagino que hay también como un esquema de cuántos pacientes pueden recibir en todo el transcurso del día, pues. Bueno, nosotros ahorita, pues, como estamos iniciando, tenemos a una persona que es el laboratorista, ¿verdad? Sí tenemos personal capacitado, empezando por nuestra infraestructura, la inversión que se realizó. Entonces, esperamos que puedan oscilar entre sus 20 personas al día a más, ¿verdad? Entre mucho más. Sí, claro. Entonces, así, pues, nosotros vamos a seguir ofreciendo aquellos servicios que son realmente gratuitos a personas que realmente estén vulnerables o en estado de vulnerabilidad. Oye, Melil, hicieron un sondeo para ver qué exámenes son los más adecuados que la población requiere de una manera más seguida o son los que más se realizan, pero que muchas veces no pueden por el costo que llevan. Y ustedes, obviamente, pues, ya mencionaste que van desde 30 acordos hasta 400. ¿Hicieron un sondeo para ver qué exámenes son los más adecuados para la población? Sí, de hecho, están clasificados por su grupo de exámenes. En este tenemos lo que son las químicas sanguíneas. Sabemos que en este grupo encontramos los famosos exámenes de glucosa, que es para ver los niveles de azúcar que tienen las personas, pues, para valorar. Si, si tienen glucómetro, pues, ahí ya tienen la oportunidad de ir a... Exacto. También tenemos los exámenes de electrolitos, que es para ver los niveles de sodio, de potasio, de calcio, para aquellas personas que padecen de tiroides, me imagino que es necesario, pues, que se hagan un examen especial de electrolitos. Y ese examen, en otros lados, es caro, oiganme, el examen de tiroides y para conocer perfectamente T1, T2, es importante. Solo por decirle así, un examen de glucosa vale 40 córdobas, entonces, desde ahí, sí, entonces, por ahí estamos en el tema de los exámenes. Sí se realizó un sondeo también con el tema de los precios, tenemos también ácido úrico, tenemos el famoso perfil lipídico para ver todos los triglicéridos, el colesterol, a un precio también accesible. Ok, y ahorita las personas pueden entrar sin mascarilla, van con mascarilla, ¿se sigue manteniendo, obviamente, la parte de las normas de bioseguridad o no? No, por favor, para que también en este caso. Evidentemente, siempre mantenemos nuestro EPP, nuestro equipo de protección personal, mascarilla, guantes, la persona que está en el laboratorio está en un lugar realmente higiénico para poder ofrecer el servicio desde la entrada a recepción, ustedes van a poder ver que dentro de Cruz Roja mantenemos siempre nuestras medidas de prevención ante COVID. Así es, y algo muy importante que has mencionado es el hecho de que no solo son los costos, el precio del cada uno de los exámenes, sino que los exámenes que ustedes están ofreciendo también son exámenes que mucho busca la población, que requiere de forma constante. Y todo eso es importante porque le están dando una ayuda primordial a la sociedad para que puedan realizarse esos exámenes y conocer la salud. Y no solo por algo que le están pidiendo en un trabajo, que muchas veces por un exámen, sino también para de manera rutinaria. Hay que tener la parte preventiva. Exacto, la idea es que podamos prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud. De hecho, pues hay personas que también han asistido a realizarse exámenes de colesterol y son personas jóvenes que hacen ejercicio, pero que quieren mantener una salud conforme a las actividades que hacen rutinariamente. Ok, ¿este lunes fue ya aperturado? ¿Ya está totalmente... Ya este lunes aperturamos, ya hay atención completa a los usuarios. La invitación verdad es que lleguen a Cruz Roja Nicaragüense. Estamos a precios accesibles. Recuerden que todo lo recaudado es para los mismos programas y proyectos que nosotros brindamos de carácter gratuito a la población en general. Así que no la piensen, vayan y aseguramos que van a tener una bonita experiencia. Ahí tienen entonces este amigo televidente para que pueda perfectamente abocarse con nuestro amigo de la Cruz Roja Nicaragüense y llevar a cabo estos exámenes. Y qué mejor con esta atención que le ofrecen allá en Residencia del Belmonte, en la institución de la Cruz Roja Nicaragüense. Quiero agradecer a mi estimada Lili Wester por habernos acompañado también esta mañana y el traer toda la información requerida para que usted pueda perfectamente asistir. Solo los horarios, ¿a partir de qué hora? Los horarios son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y los días sábados, de 7 de la mañana a 11 de la tarde. Se pueden comunicar, ya sea por correo, de carácter empresarial, ¿verdad? Porque a veces las empresas mandan a su personal y nosotros podemos hacer convenio, no hay ningún problema. Entonces pueden escribirnos a recaudación.org.ni y nos pueden llamar al 5726-2759. Me encanta lo que has dicho. Todas las empresas, qué mejor opción, hagan convenio con la comunidad de la Cruz Roja Nicaragüense para que sus colaboradores conozcan cómo está su salud. Y aquí tienen un chequeo de acuerdo, qué mejor. Y usted apoya a todas las actividades que llevan a cabo de la Cruz Roja. Lili, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Un gusto tenerte por acá. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni